Cambiando un poco los modelos que tiene Bogotá actualmente y basándose en los que llegó a tener hace más de 50 años, se pensó que la ciudad necesita moverse sobre rieles y ver en sus calles un metro superficie con el fin de que los ciudadanos puedan movilizarse de una manera más ágil y cómoda. El principal argumento es que está sustentado en un proyecto de infraestructura limpia, en un proyecto 100% eléctrico, cambiando un poco los modos que tiene la ciudad actualmente. Bogotá que ha venido en los últimos 15 años implementando el sistema de BRTs o Transmilenio. Pensamos que a la luz de todas las ciudades capitales del mundo, Bogotá necesita moverse sobre rieles, empezar a ver realmente por sus calles un metro superficie para que la gente pueda entender y convivir como lo hizo hace 60 años con el tranvía de Bogotá. Este sistema que operaría desde Venecia y hasta la calle 100 con carrera séptima, transportaría una buena cantidad de pasajeros y se articularía con los medios de transporte con los que ya cuenta la ciudad. Bueno, yo pienso que el principal argumento y la idea, la filosofía del proyecto del espíritu es darle un respiro a la movilidad de Bogotá, sobre todo en un corredor tan importante como es la avenida Carrera 68, desde su origen a su destino. Tenemos como el punto de partida del puente de Venecia hasta la carrera séptima, que es un corredor muy amplio, un corredor extenso para poder tener una cantidad de pasajeros y movilizarlos durante todos los días del año. Pensamos las necesidades, además que es un corredor atípico frente a todos los corredores de la ciudad, puesto que de lunes a domingo tiene, confluyen muchas personas respecto a las necesidades que hay. Hay parques de diversiones, casas de compensación, hay centros deportivos y está el Gran Pulmón de Bogotá, que es el Parque Simón Bolívar. Luego de tres años de estudio y bajo un esquema de una alianza público-privada, que será financiada 100% con recursos privados, el costo del metro hoy en día superaría los 1.50 billones de pesos, dinero que recuperarían los inversionistas a través del cobro de la tarifa y de la publicidad en la infraestructura del sistema. Bueno, este es un proyecto que está estructurado financieramente con unos indicadores económicos y macroeconómicos específicos, los cuales nos arrojan unas cifras de 1.56 billones de pesos, que serían aportados directamente por el sector privado. Valga la pena resaltar que este es un proyecto de asociación estrictamente privada, no requerimos reportes públicos, lo cual busca un atractivo para el inversionista, como para la ciudad, porque viabiliza un poco en temas de costos la elaboración y construcción del proyecto mismo. Tras superar la etapa de los estudios de factibilidad, el proyecto ahora buscará ser evaluado por FINDETER, para que desde enero la próxima administración inicie la negociación con organizaciones privadas. Bien, este proyecto el pasado 14 de agosto del 2015 se publicó ante la ciudadanía, ante todos los interesados, cumpliendo la ley 1508 respecto de las leyes de asociación público-privada, lo cual nos da una temporalidad de unos seis meses aproximadamente para que el distrito, a través de un convenio interadministrativo, haga la revisión del proyecto. Quien está encabezado en este momento es FINDETER, ya empezó a realizar la validación del mismo y esperamos que tenga un próximo pronunciamiento por parte de FINDETER que nos diga la viabilidad del proyecto y se pueda llevar a feliz marcha. Ante la idea de que la ciudad se adapte culturalmente al sistema de transporte férreo, la actual administración está de acuerdo con que este tipo de proyectos se lleven a cabo en Bogotá, pues así en la capital habría un verdadero cambio en cuanto a movilidad y transporte. El alcalde, a diferencia de muchos proyectos, ha estado interesado, como cualquier administrador futuro que llegue para la ciudad, puesto que es un proyecto que tiene todo el soporte técnico y está bien estructurado. El alcalde apoya todos estos proyectos, no solo este, sino todos los proyectos que tengan que ver con tecnologías férreas y esperamos que Bogotá realmente frecuente sus necesidades ante los siguientes administradores para que le den continuidad a todos los proyectos que los que buscan es darle una amabilidad al transporte a la ciudad y diferentes salidas a lo que existe hoy. Entre las novedades, se cuenta que este metro ligero será de tecnología limpia, con baja emisión de gases debido a que es un sistema eléctrico y electromecánico. Se calcula que con este sistema la reducción de emisiones llegaría a 15 millones de toneladas de gas carbónico, CO2, a 30 años. Igualmente, habrá una compensación vegetal durante la obra, por lo cual los privados proponen la siembra de especies vegetales para mejorar la calidad del aire.